¡Tranquila porque hay que esperar y a ver si pasa todo rápido y pronto, que es lo que más deseo de verdad! Belén Esteban y Carlota Corredera son las chicas del momento. La Esteban no teme a Toño Sanchis y de hecho está deseando volver a verse las caras con él en el juicio que tienen pendiente. Los mensajes que publicó su exrepresentante no han logrado el propósito que ella cree que tenían. Ahora la colaboradora lo único que quiere es que acabe todo el proceso. Estaba adelantando cosas y falta la fecha de juicio y lo que tenga que ser será. Yo confío mucho en mis abogados, en mí, sobre todo en Dios, siempre lo digo. Belén se ha reunido con todos sus compañeros de programa para presentar los diseños que el ilustrador Javier Mariscal les ha regalado. Entre ellas estaba Carlota Corredera, que es ya el rostro televisivo de moda. Te voy a ser sincera, lo que da es mucho miedo. Da mucho miedo porque yo trabajo desde hace mucho tiempo en televisión y antes he trabajado en otros medios, en prensa, en radio. Y el término estar de moda da mucho miedo porque eso significa que en algún momento dejarás de estarlo. La gallega se ha convertido en todo un referente para la gente que quiere bajar de peso tras su radical cambio físico. Si yo consigo ser una motivación para esas personas, pues yo feliz. Tras muchos años bajo la dirección, ahora se ha pasado al otro lado de la pantalla y tiene claro con qué se queda. Gracias a presentar tengo la posibilidad de trabajar un día y descansar los demás para poder estar con mi bebé y me siento una mujer súper afortunada por poder hacerlo. Después de convertirse en madre, Carlota ya tiene pocos sueños por cumplir. Me gustaría hacer muchísimas cosas, me gustaría hacer muchísima televisión todavía. Yo creo que llevo muchos años en Sálvame, pero yo creo que ojalá tanto detrás como delante de las cámaras todavía me quede mucha tele.